Esta canción la grabé hace algunos meses y estaba esperando un día donde me sintiera adecuado para poder hacer la mezcla de este vídeo con esto. Algo que me costó mucho hacerlo, pero era un homenaje que quería hacerle a mi viejo. ¿Por qué, mi Señor, te preguntaste cuando diagnosticaron en ti ese mal? Y llena de pánico te angustiaste, pero llegó la hora de luchar. Te toca apelar a tu entereza, no rendirte jamás y continuar. Aplicar toda tu fortaleza y esta prueba de vida superar. Pero hay que levantarse en la caída con todo lo que tengas batallar. Se trata de una lucha por la vida, la única opción será triunfar. Que Dios protegerá tu pecho y tu vientre, que tu actitud será siempre ganar. Que debes mantenerte sólida y valiente, el cáncer no te va a ganar. Pero lucha, lucha por la vida, que el cáncer no tiene por qué ganar. Pero lucha, lucha por la vida, que leo hasta Dios tus oraciones. No lo dejes ganar. Tu familia es vital en este reto, su apoyo es ayuda incondicional. Que entrega tu vida por completo a Dios con oraciones y mucho rezar. Demuestra que tú eres guerrera, una fuerte mujer de armas tomar. Que no se rinde a la ligera y que puede esta amenaza superar. Pero hay que levantarse en la caída con todo lo que tengas batallar. Se trata de una lucha por la vida, la única opción será triunfar. Que Dios protegerá tu pecho y tu vientre, que tu actitud será siempre ganar. Que debes mantenerte sólida y valiente, el cáncer no te va a ganar. Pero lucha, lucha por la vida, que el cáncer no tiene por qué ganar. Pero lucha, lucha por la vida, que leo hasta Dios tus oraciones. No lo dejes ganar. Si te ha ganar. Si te ha ganar... Gracias por ver el video